Bueno, primero agradecerle la presencia. Bueno, primero buenos días para todos. En segundo lugar, le queremos agradecer la presencia de ustedes acá, a nuestro llamado a una conferencia de prensa. Más que nada para aclarar por ahí algunas cuestiones que han surgido por esta medida de fuerza de los trabajadores municipales. Los trabajadores municipales venimos desde el mes de octubre en reiteradas medidas de fuerza para cobrar nuestros haberes. Una lucha constante en donde nos hemos dado de la apertura al diálogo siempre, en donde nos hemos sentado a dialogar y a ver si encontrábamos algún tipo de solución con gente de la Nación, con gente de la provincia, con gente de la Secretaría de Comunas y Municipios, con gente del Ejecutivo, con los legisladores de Rufino, con gente de la Federación, con gente del Nodo. Creo que hemos agotado los recursos para ver de qué manera se puede subsanar esta situación. Todos los meses pasa exactamente lo mismo. Quizás previo al cobro de los haberes, pequeños días antes, comienzan las gestiones para ver de dónde se saca el dinero para pagar los sueldos. Se empieza a pedir adelantos de ATN, se empieza a pedir adelanto de coparticipación, se solicitan reuniones en carácter de urgente para subsanar el tema de los salarios de Rufino. Lo único que pretendemos con esta conferencia de prensa es aclarar cuál es el reclamo de los trabajadores, un reclamo justo, digno, un derecho constitucional, el no percibir el salario y una prioridad. No se está yendo a una medida de fuerza ni a un paro por temas menores, se está yendo por sueldos, algo de lo cual merece la prioridad absoluta. Porque si vamos a otro tema, los trabajadores de Rufino, los trabajadores municipales, podemos ir a una medida de fuerza por diferentes cuestiones que no tienen que ver a sueldo, ya que hace aproximadamente o lleva aproximadamente casi 2 millones de pesos la deuda por la ART, que pronto nos dejará sin cobertura. También no tenemos los equipamientos de seguridad e higiene que corresponden y los medios de seguridad que corresponden al trabajador municipal ni al equipamiento adecuado. Un montón de cuestiones que hacen a labor diario y que por ahí muchos desconocen, pero es una realidad que los trabajadores municipales nos tenemos que enfrentar a diario. Lo que hizo el Intendente Municipal hoy no es otra cosa que cumplir con su obligación. Nadie le pidió que nos regale nada, simplemente que cumpla con el deber que tiene el Departamento Ejecutivo Municipal, que es de abonar los sueldos en tiempo y forma. Una vez realizada la transferencia, en la mañana de hoy nos mandan la documentación para poder acreditar esto, se la transmitimos a los trabajadores y nos encontramos con la sorpresa de que aún no se depositó la cuota alimentaria. Eso es algo que todos los meses escuchamos en muchos medios de comunicación, los compañeros que reclaman de por qué las cuotas alimentarias, una vez retenidas, conjuntamente con los sueldos, no se abonan hasta a veces 15 o 20 días después del pago de los salarios. Están percibiéndose a veces los días 20 la cuota alimentaria. Quiere decir que esos chicos pueden comer en cuotas. Y no es así. Se había determinado por unanimidad en la asamblea anterior de que la medida de fuerza iba a ser hasta el pago total de los haberes, lo cual incluía esta cuota alimentaria. Y así fue. Cuando tomamos conocimiento de que no se había depositado la cuota alimentaria, que es alrededor de 50.000 pesos, se extiende la medida de fuerza, por lo tanto seguimos con este plan de lucha, hasta el depósito de la cuota alimentaria de todos los compañeros municipales. Por ahí es la idea que tuvimos al llamado a esta conferencia de prensa, también por los trascendidos en la mañana de hoy, de que se estaba esperando comunicación con el Ministerio del Trabajo para ver si había alguna sanción o alguna medida disciplinaria para aportar a los trabajadores, para castigar, podría decirse, a los trabajadores. Y nosotros sabemos perfectamente que no es así. Sabemos perfectamente que no es así. Y en caso de que así lo fuera, hay un sindicato unido que va a salir a defender los derechos de los trabajadores, el salario de los trabajadores y la unidad de los trabajadores. Acá no se le va a tocar el sueldo a ningún compañero, porque de hecho vamos a solicitar, si no, la compañía, el apoyo de la regional y de todos los sindicatos que han prestado el apoyo a Citran Rufino por esta situación muy compleja que vive Rufino, más que nada, aunque tenemos conocimiento que también pasa en otras localidades, pero Rufino hace un año que viene padeciendo lo mismo. Y por ahí no nos molesta que se salgan a cuestionar nuestro plan de lucha, se molesta que no se tome como prioridad qué es lo que estamos reclamando. Que se ponga en juego qué es lo que estamos reclamando. Estamos reclamando sueldo. A eso se dirigió la asamblea anterior, a eso apuntamos totalmente a sueldo. No sé por qué salió todo lo que salió después. Nosotros, la comisión directiva y el resto de los compañeros, no está absolutamente en contra de la organización de las Olimpíadas. Celebramos que suceda en Rufino, celebramos que esto suceda como corresponde y ojalá todo salga perfecto. De hecho, nosotros tenemos la nota que la hemos enviado al Comité Olímpico con nuestra total colaboración para lo que necesita. Y la tenemos archivada. O sea, esto no es personal, esto no es otra cosa que el reclamo de salario. No confundamos las cosas. Porque metemos a todos los compañeros en una misma bolsa. Y todos los compañeros que vinieron a representar la asamblea y que vienen y que toman decisiones, lo hicieron por sueldo. Acá lo que estamos reclamando es sueldo. Y sin ir más lejos podemos reclamar indumentaria de trabajo, podemos reclamar elementos de protección personal, podemos reclamar medidas de seguridad, podemos reclamar infinidades de cosas. porque estamos desprovistos de todo, pero priorizamos el reclamo de sueldos. Con eso se sostienen toda la familia de los trabajadores municipales. Toda la familia de los trabajadores municipales. Es todo lo que era nuestra intención aclarar en esta conferencia de prensa. Y bueno, no sé, Carlitos, si querés sumar algo. No, aclarar el tema que no era una cuestión personal lo que pasó con el asunto de las Olimpíadas. Esto es una cuestión, como dijo la compañera, trascendental el cobro de sueldos. Nada más que eso. No queríamos otro tipo de cosa, ni competir con las Olimpíadas, ni a ver quién se sacaba la foto primero. Nada de ese tipo de cosas. Es nada más que cobro de sueldo. Y que nos respeten, porque hace ya un año que venimos con una falta de respeto. Nos tienen un desprecio hacia los empleados municipales, como que están jugueteando con nosotros. Y hablo de todos los políticos, no hablo del intendente en especial. Porque en todos los foros donde hemos sido tratados, hemos sido tratados, nos ningunean. Nos discriminan. Nos discriminan, nos tratan de negros. Y bueno, era para aclarar eso nada más. María José, en conclusión, la medida de fuerza continúa, y en este caso por el reclamo de la transferencia de las cuotas alimentarias. Sí. La medida de fuerza continúa hasta que se deposite la cuota alimentaria. Ahí tuvimos una comunicación telefónica con Acuña, y nos dijo que se iba a dar en el transcurso de la mañana, que estaba muy ocupada ahora con el pago de los compañeros semanales. Hay un trascendido, secretaria, de que se había depositado ese dinero. Ustedes no tienen la información. ¿Qué pudieron hablar si tuvieron comunicación con algún representante del Ejecutivo? No, recién con el contador, con Jorge, y no, todavía no se hizo ningún tipo de pago o cancelación de esta cuota alimentaria. De hecho, esto se paga por cheques. Todavía no se realizaron. Y bueno, van a ver, porque supuestamente hay un aporte de coparticipación, pero bueno, todavía no se ve reflejado en pantalla. Por ahí no sé si es porque no hay dinero, o también hay que afrontar el pago de los compañeros semanales. Seguramente como el lunes se pasa el día del empleado municipal, por ahí las compañeras del barrido. Son muchas cuestiones que hay que cerrar. Calculo que es por falta de dinero que no sea. Pero aseguró que en el transcurso de la mañana iba a estar. Lo que nosotros necesitamos es la documentación. Ya no nos basamos en palabras. Acá está la documentación del depósito de los salarios y esperamos la documentación del depósito de la cuota alimentaria. ¿Al momento que tengan esa documentación, ustedes van a realizar otra asamblea para levantar la medida de fuerza? ¿O es automático al momento de recibir esa documentación que ustedes mencionan, se levanta el paro? No, no, no es automático. Como nosotros convocamos a la asamblea, la asamblea es la que determina levantar la medida de fuerza. Así como convocamos para ir, convocamos para levantar la medida de fuerza, todo por el hecho de la unidad de los trabajadores. No nos olvidemos que la cuota alimentaria implica 50.000 pesos. Quizás no son tantos compañeros los que tienen que afrontar este problema. Pero sin embargo se mostró un gran compañerismo del resto que no atraviesa por este problema para apoyar a esos compañeros y ir todo por todo. ¿Qué consultas han hecho ustedes respecto a la legalidad o no de la medida de fuerza aplicada en el día de hoy? Nosotros hemos hecho todas las consultas correspondientes, pero más allá de las consultas correspondientes de la legalidad o no, está la actuación sindical. Este sindicato se pone la camiseta del sindicato, estamos unidos, fortalecidos y nadie va a tocar absolutamente nada, porque si no se verán con las consecuencias de aquello. No, no, pero yo te estoy preguntando la legalidad de hoy, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes cuando se siente descrita el ilegal ante una posible medida de ejecutivo? No, realmente nunca se ha hecho futurología, porque el día 7 está dado para pagar los salarios, en realidad para percibir. Nosotros el día 7 tendríamos que tener nuestro dinero en el bolsillo. Nunca pasa, se hace el depósito el día 7 y lo percibimos el día 8. Y lo tomamos como el pago, producto de que por ahí no sirve, estamos en la lucha del cobro de los haberes, de seguir con una tiranteza. En realidad nunca le tendríamos que dar el día 7 como día de gracia. Lo hacemos, porque él puede aparecer con un pago en efectivo, cosa que no sería legal, porque hay un convenio con el banco. Sabemos que por ahí, si no depositó hasta las 3 de la tarde, no va a efectuar la cancelación de los haberes. Si depositó hasta las 3 de la tarde, los trabajadores están percibiendo el día 8. A ver, ¿por qué todos los meses se llega al día 7? Acá hay un problema de gestión. Si la legalidad sea el día 8, se va a extender hacia el día 8. Si la legalidad es el día 9, se va a extender hacia el día 9. Acá me parece que lo que le molesta tremendamente a los trabajadores, y esta vez se puso de pies ante la protesta, es por qué se gestiona 2 o 3 días antes para cancelar el sueldo de los trabajadores. ¿Por qué empezamos a llamar a la provincia o presentamos proyectos 2 o 3 días antes? ¿Por qué armamos? Nosotros con respecto a la mesa de diálogo, de lo cual tuvimos el primer encuentro en esta semana en el Nodo, con representantes de la provincia, con representantes de comunes y municipios, el CITRAN, el Ejecutivo y su contador. La fecha en la que la Federación manda esta nota tiene fecha del 16. Al mismo tiempo la Federación nos manda un modelo de nota para que nosotros también efectuemos el pedido. Nos reunimos esta semana. Me parece que acá lo único que molesta tremendamente es no ocuparse del salario del trabajador. Y siempre estar a expensa de que llegue un ATN, una coparticipación, que se pueda tocar una partida del consejo, que todos actos desesperados que a nosotros nos genera una inestabilidad tremenda. Entonces se cansaron, están cansados. O sea que más allá de lo legal o lo ilegal o lo que corresponde o no corresponde, el CITRAN hoy y todos los compañeros le hacen frente a esta situación y que no se atrevan a tocar nada. María José, los meses anteriores, como usted dice, siempre se retiró hasta el día 7, y el caso de no depositarse el día 7, comenzaba el paro el día 8. Ahora, hay una coincidencia, que usted no la puede negar, de una situación, que son las Olimpias, de que ustedes decretan un paro antes. La coincidencia está, Alejandro, que van a venir un montón de compañeros de otras delegaciones y los compañeros de Rufino no tienen un peso en el bolsillo, ni para compartir un refresco, ni para compartir un asado. Digo asado, puede ser un bife a la plancha o una hamburguesa, no lo tienen. Y me parece una falta de respeto. Cuando hablamos de que es un encuentro cultural y social, que lo creo, y creo que es así, que es muy importante para Rufino, nos olvidamos del eslabón principal, que es el empleado municipal. Son Olimpiadas municipales y van a venir los compañeros de todas las localidades. Entonces, ¿qué compartimos con ellos si no tenemos una moneda en el bolsillo? Esa era la falta de respeto al poder político que manifestaron los trabajadores. Al poder político o a los que tienen la responsabilidad de afrontar el pago de nuestro salario. A nadie más. María José, ¿de la gente que viene a la asamblea esta mañana, a los empleados municipales que participan, ¿algunos de ellos también iban a participar de las Olimpíadas? Había muchos, sí. Sí, muchos, totalmente. En ningún momento se hizo repudio a eso. Por lo contrario, te digo, Nacho, nosotros tenemos la documentación de que hemos mandado la nota al Comité Olímpico con la predisposición de toda la comisión directiva a colaborar en lo que sea. Y lo mandamos cuando recién el Comité Olímpico empezó a trabajar en la organización. O sea, nosotros únicamente vamos a resaltar que nuestro reclamo es por salario y por esta preocupación o malestar del trabajador de que iban a venir compañeros y que no iban a tener dinero para compartir nada. De hecho, en el sindicato se van a hospedar todos los compañeros de Casilda, que son 60, de lo cual hemos implementado duchas en el baño de emergencia para hospedar a estos compañeros. Hicimos el trámite para que todos los compañeros de frontera, que son algo de 70, se ubiquen en la cancha pelota paleta de Ñubri y puedan comer el asado o no en el quincho de Ñubri. Entonces no nos vengan con la chicana de que nosotros queremos impedir. Nosotros esperamos a los compañeros con los brazos abiertos. Ahora, no perdonamos que el día del empleado municipal el compañero esté sin un peso de negocio. Es inevitable hacer futurología, pero me obliga a hacer la pregunta. ¿Qué pasa si llega una determinación del Ministerio de Trabajo en contra de la medida del sindicato? El Ministerio de Trabajo no va a determinar nunca, por eso un poco me sonreí cuando leí la publicación de que estaban esperando que el Ministerio de Trabajo indique si esto era legal o ilegal. El Ministerio de Trabajo, cuando suceden estos conflictos, lo que hace es baja y hace una mediación, por lo que seguramente tiene que salir el trabajador a cumplir sus funciones y logre una mediación con la patronal y el trabajador. Y automáticamente se levantaría una medida de fuerza. Pero esto generalmente ocurre cuando la medida de fuerza es prolongada, cuando se extiende, cuando se generan conflictos y hay miedo a un estallido social. Pero no es el Ministerio de Trabajo el que va a determinar si el paro es ilegal o legal. De hecho, ellos tienen la documentación, ellos manejan la parte legal y ellos saben bien cómo es la situación. No hacía falta llamar al Ministerio de Trabajo. No hacía falta, porque si ellos reclaman de que nuestro paro es ilegal porque debía haber arrancado a las 00 del día 8, ¿qué pasa si en la Asamblea, como quedó determinado, también el paro iba por indumentaria, que hace 8 años que no nos dan, y que es legal, es por ley? También, que podríamos haber hecho un kit colaboración o arrancamos lunes con 3 horas de paro en el lugar de trabajo hasta que nos den la ropa. Que no es poca cosa, los borsegos. Tuvimos una situación de los compañeros que estaban arreglando una ruta nacional en un bacheo, en donde estaban con zapatillas, sin elementos de protección personal, el lugar de trabajo no estaba señalizado como correspondía. Había inspectoras de tránsito, compañeras que están precarizadas. A ver, chicos, reaccionemos. Esto no es así. Tiene que ir el Citrán hasta el límite con Cañada para decirle al camión que se vuelva, o es responsabilidad de los que son responsables de ver que una vida vale. Ustedes las promueven para el Ejecutivo, como representante de la Municipalidad, además de reclamar por el depósito en tiempo y forma del dinero de los sueldos. También le ha manifestado la idea de que necesitan todo esto. Ellos seguramente saben del faltante que tienen los empleados municipales con respecto a la indumentaria. ¿Pero ustedes le han hecho el reclamo sobre esto también? Siempre, es más, ya deben ir tres notas por mesa de entrada pidiendo que se reúna el Comité de Seguridad e Higiene, porque también podemos cerrar las puertas del corralón y del obrador porque el equipamiento de trabajo no está en condiciones. O sea, la maquinaria que tiene el municipio, mucha está sin freno, mucha está sin luz. Ponemos en riesgo la vida de los trabajadores y eso nos da, la ley nos permite a nosotros cerrarle las puertas y que no salga nadie. Entonces, si estamos tratando de ceder, no nos pueden venir con esta situación de que estamos esperando una comunicación del Ministerio de Trabajo a ver si le descontamos algo a los trabajadores. Hay que ser coherente en la vida. Le estoy quitando a los trabajadores un montón de beneficios que les corresponde, según sería el Ejecutivo. No nos está dando un montón de cosas. Entonces, ¿estamos planeando a ver qué le podemos descontar para sancionarlo porque fue una medida justa? Es incoherente. Y yo lo he hablado con representantes y les he dicho que me pareció patético ese comunicado de estar reunidos esperando información del Ministerio de Trabajo a ver a quién sancionan o a quién le descuentan algo. Porque ahí realmente van a conocer al CITRAN. ¿Qué pasa si, María José, si hay trabajadores, incluso afiliados, que deciden ejercer su derecho al trabajo? De hecho, hubo trabajadores que trabajaron, Alejandro. Así como está el derecho constitucional de huelga, también está el del trabajo. Y eso se respeta. Pero me refiero a la situación del sindicato si un afiliado decide no acatar esta medida y trabaja. No. Cuando nosotros convocamos a la Asamblea, decimos que la Asamblea es soberana. Por lo tanto, la participación de los compañeros es democrática. O sea, por eso emocionamos siempre todas las situaciones. Vamos al paro, no vamos al paro. Es en la casa, es en el lugar de trabajo. Nos movilizamos, no nos movilizamos. Y se respeta lo que dice la mayoría. Ese es un concepto que cada uno de nosotros tiene que trasladar a las diferentes sedes. Y concientizar al compañero que somos un grupo, que estamos unidos, que estamos fortalecidos y que la lucha es digna. Porque hoy por hoy reclamamos únicamente salario. Y digo únicamente como si fuera un hecho menor. Fundamental. Imprescindible. Gracias. 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 Gracias.